La Jornada de Debate Feminista La Jornada de Debate Feminista tiene como objetivo nuclear las esferas de conocimiento y de activismo feminista no solamente lo que tiene que ver con las producciones académicas sino también el trabajo y la militancia de muchos colectivos y muchas feministas de Uruguay. Son tres días desde hace cinco años de encuentro, de reflexión, de conocimiento, de deconstrucción también. La interacción de las distintas experiencias genera un enriquecimiento que creo que es necesario hoy por hoy dentro del movimiento feminista para poder juntarnos entre todas, entender las demandas de todas y hacer un movimiento más fuerte. Es muy importante, digamos, por ejemplo, venir acá a Uruguay y entender cómo el feminismo que se teje acá logra cosas muy novedosas cuando lo miramos desde otros lugares de América Latina. Creo que las Jornadas de Debate Feminista son una instancia fundamental y que hacen muchísima falta dentro del ámbito de la circulación del conocimiento y de la información. Debatimos un poco sobre la multidimensionalidad, el feminismo, los feminismos diversos que existen en la región, cómo estos están interactuando todo el tiempo, las articulaciones regionales que existen. Creo en el arte como una herramienta política, como una herramienta de construcción de conciencia y de construcción de crítica también, de discursos de crítica o de pensamiento crítico. Se llama Movimiento Feminista porque hay una continuidad, porque hubo un movimiento feminista que se continúa, que mantiene una identidad a lo largo del tiempo. De acá no cerramos nada, más bien estamos abriendo y creo que hay que construir confianzas como para poder respetarnos profundamente. ¡Gracias!